De soldador Tres meses de formación inicial Y luego puedes entrar al sindicato ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no, pensaba esperar unos días No quería decírselo aún Porque acabo de volver Pero al final lo aceptarán Tienes que hacer lo que es mejor para ti Empieza a servir a esta gente Ahora vuelvo Vale, estamos en un comedor social según veo, ¿no? Sirve el gumbo ¿El gumbo? ¿Algún tipo de sopa? Sí, sería algún tipo de caldo Por cierto, lo que íbamos diciendo Que no tenemos dinero En un puto caso de que sea así Me gusta el limbo Pero échale coño, no me deja ya de remover Ah, ¿tengo que echarle yo? Sirve el gumbo Ah, vale Tengo tantas horas Con eso Nada, que no tenemos dinero ni para nosotros y estamos dando comida Muy buena amiga Es una bendición que estés aquí, Lincoln Gracias Lo mismo digo, señora Señora, que no te conozco de nada, ¿sabes? ¿Cuánto hace nada y ya te han puesto a trabajar? Ah, lo hago de buena, nana Significa muchísimo para todos nosotros Hola, señora Venga, viejina Que se la Venga como me mira, no me dice nada Me ha caído muy bien esa señora, la verdad Me ha ido a la cita contenta No me ha caído Estoy bien Me alegro de volver a verte por el holo Me alegro de volver a ver esos hojazos Ya Hostias Mira Creo que son los haitianos, eh Ah, no Ah, sí Hostias Toma Madre mía Vale, salto de cobertura Espacio Dios Madre mía, vaya cabeza que tengo Toma Toma Madre mía, vaya cabeza Si es que tengo un cabeza yunque Toma Dios Soy como Zidane, tú En sus tiempos, mozo Ah, madre mía Eso es típico de los haitianos, ¿no? Según veo Uy, eso es una maldición ahí François Papatop Duvalier Fue elegido presidente de Haití en 1957 En el 59 Creó una policía secreta El tontón Makut Y la gente empezó a huir La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos Entre la gente honrada y trabajadora Había delincuentes Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano Liderados por un tal Baca Tío, el Baca también está potentoso Ah, el padre y tú ya habéis terminado Nos atacaron los haitianos Ya puedes enterarte y contarme qué está pasando Sí Supongo que sí Poco se habla de que me ha pegado un tiro, ahí Aquí estoy Hace seis o siete meses Empezaron a robar a gente del Hollow Dinero, joyas Y cosas así No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos Y luego esos Bataks Saint-Vaulé empezaron con la lotería ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano Llevo tres meses sin pagarle ¡Ay, Dios mío! Por Dios santo Si me encargo de ellos, ¿hay tiempo para arreglarlo con Marcano, o no? Lo de sal es cosa mía Nos conocemos desde hace mucho Pero lo de los haitianos Hay que solucionarlo ya Él y si tú tenéis que ocuparos ¿Cómo los encontramos? En los veinte La gente sacaba sal del payu Hasta construyeron unas chabolas En la depresión las abandonaron Es el único sitio en el que pueden estar Necesitaremos armas y munición Llama aquí Pero hazlo en otro lado No quiero que nadie les avise Vaya, vaya Tengo que decir que el pelo está muy bien recreado, ¿eh? Barremos el hollow Buscamos a esos mierdas y los matamos Y así se acabarían nuestras preocupaciones Lo último que hace falta en este barrio es ver Gente de color matándose Lo haremos discretamente Lejos de aquí En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro Los demás desaparecerán solos Créeme Muy bien, soldadito Tú mandas Tú mandas Ten cuidado Esos haitianos son duros No deberíamos subestimarlos Y que este sea mi hermano, madre mía Si le saco tres cabezas y dos cuerpos De toda la vida, vaya De toda la vida, no sé qué significa eso Pero segurísimo que es cierto La verdad Para engañarnos Vale, pues tenemos problemas con los haitianos Parece ser que les debemos mucho dinero Y la solución Matarlos Ok Madre mía tú No se cavará nunca ¿Seguro que quieres hacer así las cosas? Lo último que se esperarán es un ataque por el agua Vuelve a la carretera Quédate en el coche Nos encontraremos allí cuando acabe Espero que sepas lo que haces Créeme, Elise Muy pronto todo esto se habrá acabado Ah, ¿conduzco yo? Conduzco Ahí me voy Nada hasta el muelle Ojo macho Madre mía, parecía un titán, eh Tirándome, eh Qué buena duda Dios, qué bestia Vale, lo de izquierda Baja no sé exactamente qué es El tema de la... No sé que en nuestra vida No puede ser, ¿no? Vale, acecha a tus enemigos Y evita llamar a su atención La atención del enemigo Se muestra en el indicador blanco Del centro de la pantalla, ¿vale? Si te acercas demasiado O haces ruido El indicador de atención Del enemigo será más grande Y empezar a buscarte Cuando estés acechando Harás menos ruido Y permanecerás fuera del campo visual Del enemigo Cuando el enemigo te busque Mantente a cubierto Y cuando haya dejado de buscarte El indicador La atención desaparecerá Si hay que incendiar medio hollow Para atrapar a Sammy Lo haremos No va a parar hasta que el viejo muera Él, Ellis y el otro Link of Play Abalegba Ábremela Toma, puto suelo Tengo pistola, ¿verdad? Sí, tengo pistola Vale, pues tenemos aquí un pavo Que creo que va a venir hacia nosotros Vale, de hecho está de espalda No podemos ir más lento No, va todo hostia, tío Vale, tenemos una pistola Con 21 balas en el cargador Perdón, 21 balas en el cargador Y 7... Sí, tiene este Vale, en el momento que aquel pase Para la derecha O a ver, ¿dónde se queda ese? Toma ¡Puta madre, tú! ¡Po puta! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, tonto? ¿Qué? Lo puedo coger No me deja cogerlo A ver ¡Dios! Mira, le voy a atacar con la... O sea, mira ¿Es zurdo? Madre, vaya capo de tirado, ¿no? ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Tengo un tiro guapo, guapo con la escopeta, ¿eh? Madre mía, tú Busca a vaca Lo busco, mijito Vale Aquí no está, perfecto Vale, vamos a entrar por esta ventana, entonces Vale, tenemos todas las balas aquí, perfecto Joder, me lo quería cargar en plan Lentamente Pero madre mía Cuando he visto la escopeta Por cierto, la escopeta voy a cogerla Perdón Voy a coger la escopeta Ah, no, la escopeta se ha quedado el agua Qué guay Estupendo Debería haber matado a ese viejo hace tiempo Sirva para atraer la atención de los enemigos Y dispersar el grupo Es a la T ¿Ah? ¿Cómo? ¿No me ven o qué? Tengo una cabeza que parece una sandía gigante Vaya Esto era de forma silenciosa Pero parece a mí que Vale, tenemos aquí un pavo Ya me han visto, ¿no? A ver si me han visto Me están disparando hacia aquí Perfecto Vale, podríamos pasar hacia allá No, no, no Vale ¿Cuántas balas tengo? Cuatro de este Vale, de hecho A eso me los podría cargar la pistola Ahí está Ahí, ahí Vale, la peca va a pegar al compañero Vale, tenemos dos a la derecha Vamos a ir corriendo hasta acá Vale, esperemos que no me den demasiado Vale Cuidamos aquí la escopeta Eh, pensaba que estaba aquí tú Vale, no está aquí ¡Eh! Viene para acá No Vale, mira, está verdad ¡Dios! Vale, esto es de demasiado corta distancia Lo que digo Vale, pero no sé la Barra de salud Vale, ha sufrido Eso le voy a decir Ha sufrido heridas muy graves Y te quedas poca salud Cúbrete hasta que recuperes Vale, bla, bla Pulsa C para Una inyección de adrenalina Vale A ver Ah, no tengo No tengo adrenalina de esa Vale, es que no sé Dónde está la La Mi indicador de salud Vaya Puro el suelo Vale, ¿cuántas balas me queda esto? Hay uno más aquí dentro, eh Vale Vale, diré que lo tengo a mi derecha Vale Asustado, tío A ver, tiene que estar allí en esa iglesia ¿Puede que te la pinta eso que es? ¿Es un enemigo? Sí Qué guapo, tío ¡Hostias! Era cabrón el tío Vale Vamos a ir primero hacia la izquierda Vamos a limpiar todo eso Vale, ahora que está recadiendo ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! Vale, vamos a limpiar primero este lado Vale, acabamos de ver una ahí a la derecha Hay otro más por aquí Vale ¡Mijitos! ¿Dónde estás? Acabo de verlo, ¿vale? Acabo de ver a este Madre mía, cuánta gente viene aquí, ¿no? Vale, he pegado Perfecto Me encargo ¡Hostias! ¡Oh, qué guapo! Me mola mucho, ¿eh? El tema del apuntado y todo Me tengo que acostumbrar y tal Pero bueno Vale, tenemos una más por aquí Vale, vamos a ir por su... Madre mía Si es que hay tirotea aquí intenso, tú Vale, pero aquí no puedo ir ¿Puedo ir por aquí arriba? No, es medio tonto mi personaje, vale Vale, acabo de verlo Le pega la pierna, ¿eh? ¿Cómo va, tío? ¡Eh, tú! Uh, lo podría ejecutar Pero no, no somos así Sé que somos así Puta, es una cañilla Vale, vamos por aquí Aún no me acostumbran El tema este es demasiado extraño, tío El movimiento que tiene el personaje Vale Me puedo meter por aquí Corre, corre, amigos, corre Tío, qué guapo, tío Mola, ¿eh? Mola que te cagas, tío Mira, botequinas Ah, mira Ah, eso es la adrenalina, vale El botequín es la adrenalina Vale, creo que está Diría que está allí metido, vale A ver Ah, amigo ¿Cuántas balas tiene esto? 20 ¿Esto qué es? Ah, que es como una metralleta Cojones Vale Sí, es como una metralleta No, es automático O sea, creo que si lo dejo pulsado Señor, cae ese llambre Si lo dejo pulsado Creo que Lo habría hecho, sí Creo que es automático, tío Vale, he vuelto a coger otro Perfecto A la Q Mata vaca ¿Vienes a quitarme la vida? Debiste matarme Cuando tuviste la ocasión, gilipollas Primero te mataré a ti Y luego... Luego, ¿qué? Si te he reventado Flipado Ah, ya Madre mía, vaya paliza, tú Sí, es como un fusil Semi-automático Pero automático, tío Ha sido un gran error Atacar el Hollow Porque es fácil, ¿no? El Hollow Manda a un traje Y así ¡Un comandé! ¿Qué es el coño? Los negros No pueden obedecer a los blancos ¡Uy! El hombre del que hablas Me acogió cuando no tenía dónde ir Tú No eres mejor que él Al puto suelo ¡Hostias! A ver, a ver si encontrábamos ¿Qué será que te cochón? Tranquila Me metió ahí Me encerró Día y noche Me pegó Me utilicó ¡Ay, maldito seas, hija de puta! ¡Tú y toda tu puta familia! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya no puede hacerte daño Se acabó Ha acabado Ha acabado Esto no se acabará nunca ¡Pollam! ¡Pollam! Joder No tengo ni puta idea de francés Tal cual, ¿eh? Están diciendo muchas cosas Están diciendo muchas cosas francesas, tío ¡Hostias! Que vienen Pues se las enchufo Vale, llego Me voy a poner esto Espérate, ¿hay algún Algo que coge? Ah, vale, vale Costel moloto, perfecto ¡Hostias! Que me quieren que me quede Chinequito ¿Qué dices? Hijos de perra Molotos de granadas Apuntar con costeles Mantén gel Lanzar gel Vale ¿Dónde están? No los veo Vale, los veo A ver Le he dado De milagro A ver, ahí Esa es buena Esa es buena Hostia, viene ahí ahora ¡Ven aquí! ¡Cabrones! Es muy rara esta arma, tío Creo que ese Rafa ha acabado Venga, crack A puto suelo Vale, pues ya es hora De rusarles entonces Vale, me cargo uno más Y les voy a rusar un poquito Última allí Puto suelo Ahora sí que sí Vamos a acabar aquí Todas las municiones y tal Que tenemos poca Vale Nos está cogiendo la mierda Perfecto Eh, eh, eh Sin faltar, eh Ese muerde ahí Tú, ahí Es herido Ah, mírase Cómo Explosión a tope Ah, qué bueno Cómo mola, eh Está guapo, tío Está guay Que los muertos A los que le disparas No todos mueran O sea, que se ve así como heridos Y diciendo frases y tal Me ha llegado a Thompson Tú Corre, amigo Corre 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 ¿Cuánto está ese? Acuérdate, amigo Acuérdate Ah, no puedo pegar con libertad Sí, ahora es así La cargamos Vale, he cogido Armitas O sea, munición Se ha muerto, ¿verdad? Ahora sí Se va a matar Qué flip Madre mía La verdad es que es un poco Se realiza, ¿no? Que un solo tío Estoy descargando a todos Pero bueno, soy Soy Lincoln, chaval Es que soy Voy a tope Estoy ultra excitado Está aquí debajo, ¿verdad? Sí Vale Últimas tres balas Escuchar algo por la izquierda Atrás ¿Y has vuelto loco, hijo de puta? Que habíamos armado Porque esto, la verdad es que es un poco castaña No puedo moverme Es que tú No puedo moverme Eh, mírale, mírale Hostia, nos das una, cabrón Sí, a buenas horas vienes, ¿sabes? Con un sastasamis Pues vamos para allá Porque, vale, tela ¿Me cambio de lado? Me cambio de aquí Sí, vale Grande, compañero, grande Vale, conducir explosivos Madre mía, suelta explosivos Para destruir los vehículos Que te persiguen Madre mía, pues este juego Tiene todo, compañero Lacer explosivos durante Conduciendo Mantén G para Vale La verdad que sí Guapo, como de rapa, tío Él sigue muerto Y yo le dejo Volvamos donde Sammy No puedo decirte lo contento Que se pondrá, papá Esa mierda con los aipan Ah, que puedo disparar y todo Qué bueno Joder, el coche es tuyo Estréllalo si quieres Lo siento Hostia, me he pegado, tío Sí, bueno Con ellos fuera de juego Las cosas se calmarán Y volverán a la normalidad Llevo meses Diciéndole que teníamos Que hacer algo así Pero papá Él No sé A veces creo que ha perdido El interés por esta mierda Que no use la violencia Las primeras de cambio No significa que haya perdido algo Exacto Salto ¿Qué pasa después? ¡Hora! ¿Sabes? No, no lo sé Explícamelo Da igual si es una bala O la voluntad de Dios Todos tenemos que morir, ¿no? Supongo Pero, Ellis Nosotros no Rezo para que papá Viva más que nosotros dos Vale, nos van a persiguir, ¿no? Si no lo hace Todos los hijoputas del Hollow Se volverán a mirarnos O a dispararnos Solo digo que debemos prepararnos Para cuando llegue ese día Ahora mismo no tenemos Que preocuparnos por eso Así que tranquilo Con tus grandes planes ¿Vale? Está bien Está guapo, ¿eh? Me mola muy El tema de conducción y tal Me mola mucho Pero con mando obviamente Sería mucho mejor Más fluido Pero sé que tengo que disparar O sea, vamos a tener que disparar Desde los vehículos, tú Porque he sacado la pistola Perdón Le he dado sin querer a la que no era Nos han dicho además Joder, macho Nos han dicho además Que podemos tirar explosivos Incluso desde aquí Así que imagínate Vale, 200 metros Tenemos aquí el 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 Sammy Sammy Ah, pues no En este caso Creo que no nos vamos a tener que disparar nada No No tenemos que disparar nada Dentro de garaje Me gusta, me gusta Me gusta este GTA de mafia Lo que Lincoln Lo que Lincoln no entendió O quizá no quiso entender Es que para un hombre como Sammy Siempre iba a haber más haitianos Si no había alguien que fuera a por Sammy Siempre habría otro causándole problemas Como en todos los casos Que ello nunca se iba a acabar Así fue como Lincoln acabó trabajando para Sal Marcano Tenías razón Los haitianos estaban en la vieja mina de sal No volverán a molestarnos Fue un error enviarte allí Debería ocuparme de mis propios asuntos Esto es lo mismo que hacía antes de irme Seguramente no lo sepas Pero todas las noches En la tele Después de las noticias Ponían los nombres de todos los chicos Que mataban en Vietnam Me sentaba en la cocina Para cenar Y leer la lista Preguntándome si algún día Esto supongo que sería verdad Sinceramente Verí tu nombre Qué fuerte, ¿verdad? Pero no lo viste No me ha pasado nada La suerte no dura eternamente Ante eso después Llega un día en que te vuelve la espalda Bien ¿Qué vamos a hacer con Marcano? Dadle el puñetero dinero De una forma u otra ¿La lotería bastará para cubrirlo? ¿La lotería? No Pero Sal llamó hace un rato Quiere que vayas al club de campo Dice que tiene un plan para Saldar las deudas Los únicos negros allí son camareros No les gustará Pero no dirán que no A Sal Marcano Si dice que puedes ir Es que puedes ir Supongo que Con esto nos referimos a Atracar la reserva, ¿no? Porque nosotros necesitamos dineros Entonces Qué manera más rápida de conseguir dinero Que en este caso puedes robar el La reserva federal, ¿sabes? La que hemos hecho con un especie de rollback Vale, una semana antes De ese robo Conduce hasta el club náutico Retrudes Qué guapo Tenemos aquí nuestro coche Y no Va tocando un cambio Conduce hasta el club náutico Retrudes La cámara lenta Qué bueno Para... Vale, vale Pulsa el Mayus Qué bueno Hostia, el Mayus Es un botón todo complicado A ver Oh, qué guapo Mira, lo pone ahí abajo Vale, qué bueno Me gusta, me gusta, me gusta Hay un botón ahí Para el... Cámara lenta Me gusta Vale, espérate Que me paso Lo siento, señora Venga, no pasa nada Madre mía Viene aquí el compañero de Vietnam Arrasando con todo, tú En el Mafia 2 Que creo que es que yo jugué Eh... Había gasolina Pero aquí creo que no hay nada de gasolina ¿Verdad? No podemos... No, creo que no Está guay, eh Vámosla Yo creo que no tenemos gasolina ninguna Tenemos esa barra verde Que es para la cámara lenta Y ya está Sí Qué bonito todo el paisaje Aquí todo lleno de lluvia Está guay Le refleja el suelo en el agua, eh Voy a aparecer adelante, tú Madre mía No gano para el neumático nuevo, eh O sea, si suenan así Es que los estoy quemando Que te cagas, tú Vale Vale, estamos ya cerca Bueno, 1500 Tengo un miedo Estoy todo el rato mirando el mapa, tú Por si viene la policía Tío, ahora es que el juego está bastante chulo Lo que me ha sorprendido es que antes no viniste nadie a pegarnos ¿Sabes? En plan... Ahí va, creo que había visto un policía o algo Vale Porque nos ha dicho Puedes lanzar explosivos, no sé qué Desde el coche En plan, ¿cómo? Y disparan y todo En plan, ¿qué tal? Pero luego una pasada nueva Me cago, tú Vale Perdón, está totalmente hecho el juego Para jugarlo con mando, ¿vale? O sea, los controles que te ponen por defecto Son ultra raros Son muy raros Acá tengo un policía a la derecha Vale Nada, era un peatón O sea, un civil, vaya O sea, un... Policía a pie ¡Hostias! A tope Por cierto, es mundo abierto, ¿vale? Por si no había dado cuenta Madre mía ¿Cómo te derrapa, tú? Vale Habla con inseguridad Vaya, creo que es aquí ¡Hostias! Madre mía, ¿no? ¿Y esto? Madre mía Ese club náutico Esto es enorme, tío Voy a ver si... ¿Qué coño haces viniendo aquí? Los empleados entran por la parte de atrás He venido a ver al señor Marcano Soy Lincoln Clay ¿Estás de coña? ¿Cómo está el patio? Compórtate bien ahí dentro, chico O lo pagarás muy caro ¿Entendido? Vale Mola, ¿eh? Mola, mola Madre mía Te digo, no gana para neumáticos, ¿eh? Te digo, que vaya cochazo que tengo, tú ¡Hostia! Mira quién es ¡Vaya bestia! Seguro que esos putos chinos se cagaban cuando te veían venir Ha pasado mucho tiempo, Jordi ¡Bua! Y tanto Creo que la última vez fue aquella noche en el French Guard Justo antes de que te fueras Aquello sí que fue una pasada Sí, recuerdo que él y yo huimos de los polis Y si nadie acabó en una celda de borrachos Eh, tío, que los saqué de allí Además, valió la pena por dar una paliza a aquellos capullos ¿Fumas? Claro Ah, tío Sammy me dijo que el señor Marcano quería verme ¿El señor Marcano? Mierda Lo dices como si fuera un puto abogado Llámale Sal Está detrás ¿Cómo esconde el bolso, tío? Madre mía Si fuera aquí un ladrón O sea, solo porque soy negro O sea, solo porque soy negro ya esconde el bolso, tío What the fuck Y mira que estamos en un sitio De clase, ¿eh? Si uno de esos panolis tiene algún problema con tu ropa Que se lo digan a mi viejo Les dirá que le chupen la polla Es lo bueno de tener pasta O sí, que te la pela todo Muy cierto Olivia, odio tener que dejarlo Pero tengo una reunión Remy, ha sido un placer Traiga dos vasos Lincoln Qué alegría Vito Escaleta La persona de la que te hablé Anda, siéntate Se parece el de GTA, tío A Michael Michael, sí Estuviste en Vietnam, ¿no? Sí, señor Sal me ha dicho que te ganaste unas chapitas allí Serví con buenos soldados No habría conseguido nada sin ellos ¿Ejército, marinés? Al principio con el ejército Luego me metí en las fuerzas especiales ¿Fuerzas especiales? Te dije que era un tío duro No es que vaya a salir mal Pero solo por si acaso Maldita sea No queremos a alguien como él Bueno, si tú lo avalas Sal, a mí me vale Oye, tengo que ocuparme De un par de cosas Gracias por la copa Aún no entiendo Por qué gente con tantísimo dinero Quiere conseguir aún más dinero No entiendo, la verdad Ese tío es un capullo Punto listillo del norte La comisión lo envió aquí Desde Empire Bay hace 15 años Lleva desde entonces dándome por saco Bueno, te preguntarás de qué va esto Sí, Sammy no me ha contado mucho Dos veces al año Los federales retiran dinero viejo Y lo destruyen En el transcurso de los próximos días Traerán aquí ese dinero Para tenerlo vigilado ¿Y vas a atacar uno de esos envíos? No, señor Aprovecharemos esa ocasión Para entrar en su cámara Y robaremos todo lo que no esté clavado A la pared No creo que sean menos de 6 o 7 millones Joder Eso es tener muchos huevos Y ambición, seguramente Es el motivo Mito va a adelantar mucho dinero Para este golpe Y nos ha conseguido La combinación de la cámara ¿Has podido ver a Dani? No, aún no Bueno, ya lo harás Lo hemos fichado para esto A él y a su viejo Vale orejas tiene, eh La verdad es que te digo Así que vete a verlo Siguen en el mismo sitio Tenemos que hablar de otra cosa Supongo que sabrás Los problemas que está teniendo Sammy Me he ocupado de los haitianos En cuanto se calme la cosa El dinero volverá a fluir ¿Ves? Así quiero las cosas No te has quedado sentado Jogándote la polla Has visto un problema Y te has ocupado del hotter Prefiero eso mil veces Antes que el dinero Pagaremos lo que nos toca Todo, como siempre Joder, hijo, lo sé No esperaba otra cosa Ya sabes Incluso estando en paz Seguirás dando tumbos En la peor parte de esta ciudad Eso no tiene mucho futuro Pero quizá haya una oportunidad mejor ¿Comprendes? Para todos ¿Qué habías pensado? Quiero que sepas que no pretendo faltarle al respeto cuando digo esto Sammy es un tipo duro Pero ya no es tan joven Creo que va tocando un cambio Bueno, no creo que Ellis esté listo para esa... No estoy hablando de Ellis Estoy hablando de ti Quiero que tú dirijas el Hollow No puedo hacerlo Bueno, si te preocupas por Sammy Tranquilo Siempre ha sido honrado conmigo Y con este trabajo del que estábamos hablando Tendrán más que de sobra para retirarse Me acogió cuando no tenía a dónde ir Me trató como a un hijo Lo siento, señor Marcano No, no puedo hacerle eso Vaya mierda Te mentiría si no te dijera que estoy un poco decepcionado Pero lo entiendo Eres leal Algo que escasea últimamente ¿Todavía quieres que te ayude con eso de lo que hemos hablado? Y tanto ¡Claro que quiero! Cuando esto acabe Habréis hecho algo más que saldar la deuda Te lo prometo ¿Qué es lo que quiere oír? ¿Que secuestramos y torturamos a todos los sospechosos de pertenecer al Vietcom? Intento determinar el nivel de entrenamiento que recibió Lincoln Clay durante su estancia en Vietnam La gente como él no necesita entrenamiento Les dices lo que tienen que hacer y sales cagando leche de allí Lo he dicho No entiendo por qué gente con dinero quiere meterse en problemas para conseguir más dinero Es que no tiene sentido Vale, lo vemos al presente Es donde empezamos el juego, ¿vale?